y muy buenas a todos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de fjordur y hoy te voy a enseñar el dino espectacular el dino que para mí es el más fácil de tamear y ya veréis por qué hablamos del fjordhawk hablamos ese pues el que se pone en el hombro y bueno pues vamos a tamearlo te voy a decir la ubicación y te voy a decir la habilidad especial que tiene que seguramente ya la sepas por el tráiler pero bueno lo que hace es recoger tu cuerpo en el caso de que muera también lo probaremos y todo eso así que dicho todo esto vamos para allá bueno en primer lugar pues no te hace falta nada para tamearlo nada más que un dino no te recomiendo que vayas a pie y yo por lo menos niveles 300 pues obviamente no voy a ir a pie está claro no me pegan un castañazo y me doblan con un dino bastante bien que mate dinos sobra vale independientemente el nivel da igual da igual que sea bueno que sea malo el dino vale con que mate dinos sobra vale hay algunos que le gusta más que otros pero bueno no pasa nada vale no es el caso y bueno para conseguir el fjordhawk pues te tengo que decir que es un animal muy 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 pequeño así que te recomiendo que bueno vamos a ir a la ubicación primero y luego pues te voy recomendando cosas bueno la ubicación estamos aquí al lado de casa la verdad estamos aquí y bueno lo que tenemos que hacer al ser un dino muy pequeño como te he dicho es esperar vale esperar que te vea y él solo por sí mismo se acercará se acercará porque quiere comer es como tipo el chino macro si te acuerdas si tenías que tiene en el inventario pues se acercaba vale es así es así de simple así que vamos a esperar un poquito y mientras pues te doy la ubicación bueno pues estamos en la ubicación 79 40 con 9 como veis estamos en la parte de abajo y bueno pues aquí toca esperar toca esperar y vamos a ir mirando el cielo la verdad es que es muy muy pequeño así que bueno vamos a ir mirando normalmente suele estar volando así que bueno pues tengo que esperar tío mirar ahí se nos acerca uno ya lo tenemos aquí como veis y lo único que quieres comer es comer y como como después matando dinos lo que tienes que hacer es le das lo matas y directamente te apartas de esa forma él vais a ver cómo él se acerca al cadáver y empieza a comer y ya está donde estás en esta hoy vale ahora 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 y se acerca pam y come de esa forma ya lo estamos domesticando nivel 260 venga pero bueno el nivel realmente como te he comentado no me interesa y bueno lo que tenemos que hacer también para no perder la vista como es un vino pequeño no vamos al inventario y aquí en lista de domesticado veremos que tenemos al fiordor le damos aquí un clic y veremos dónde estaba el icono lo tendremos ahí y ya está lo único que tenemos que hacer es matar dinos lo que no tenemos que hacer es comernos el cuerpo de esa forma pues como tenemos los vinos aumentado no va a venir muy bien porque va a ser muy fácil también a los la verdad tenemos muchos vinos aquí cerca así que va a ser fácil vale y eso va a acercar aunque esté lejos él se va a acercar igual vale porque es un animal muy curiosito y tener cuidado de no matarlo de un golpe la verdad es que meto bastante con este vino así que no voy a intentar no meterle candela mira y tenemos otro o sea que vamos a terminar hasta 2 a también hasta 2 bueno pues le damos aquí y vemos que tenemos nivel 260 eh domesticando 5 con 3 y bueno seguimos 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 al lío me pasa este me ha quedado en una rama enganchado madre mía en una rama enganchado vale muy bien perfecto vamos que te enganchas donde con una piedra te enganchas tío vale ahí tenemos un parasauro de nivel 270 vale ves comiendo va 12,9 va ves a comer madre mía como me está costando el dino que para mí es el más fácil de tamear como veis mira yo estoy dentro de estoy encima de este bicho y no lo ha subido a la domesticación así que lo ideal sería bajarte y ver que la has matado tú vale para que le suba la domesticación como veis pues así le sube bastante más rápido así que importantísimo pues hacéis eso os bajáis del dino cada vez que matéis y se acerca a comer a su presa vale tercino nivel 40 ya está aquí otra vez y nos bajamos 15% no va mal no va mal 17% 19% 21% y bueno lo que he hecho estos los fiordul de alrededor pues los he tenido que matar porque si no se comían los cadáveres y me costaba el triple el triple porque se comía lo que le iba dando yo a mí a mi tameador a mi tameo a lo que es mi tameo vale pues seguimos tiene 21% y seguimos aquí tiene dos cadáveres que te he dejado bien buenos así que empieza a comer venga empieza a comer que no veas menudo nivelaco para enseñar en el vídeo más sacado hijo mío y bueno pues básicamente es esto vale para evitar que el vídeo dure 35 minutos porque me va a costar lo suyo pues es ponerlo al 100% subirlo al 100% y así es como se domesticaría vale así que vamos a pasar vamos a hacer aquí un corte es tienes que matar dinos y punto y bueno por fin lo tenemos tameado el halcón de fiordul o sea el fiordhout y la verdad es que me ha costado un puñón nivel 378 no me hacía falta tanto para enseñarnos cómo se tamea la verdad en oficial seguramente te cueste también bastante pero bueno lo único que tienes que hacer pues matar bichos y dejar que se los coma él vale no tienes que ir tú matando bichos no te hace falta con tu dino lo matas pero no te comas el cuerpo y ya está y bueno no voy a poner nombre y quiero enseñaroslo la habilidad que tiene muy buena la verdad es que muy muy buena lo que hacemos ahora es recoger como si fuera alguna nutria y dos veces a la tecla F lo que hacemos era soltarlo vale eso bueno pues como todo lo de hombro pues es así así que vamos a ir a base y te voy a enseñar la habilidad que tiene este dino vais a ver que es una pasada y bueno ya estamos llegando a base voy a quitarlo de domesticado eso me está mareando un montón pues hacemos así pam y quitamos y bueno pues ya estamos en base vamos a ver lo tengo en el hombro vale lo tengo en el hombro y bueno vamos a ver lo que es capaz de hacer este bicharraco bueno voy a enseñaros que tengo aquí una cama fabricada y me voy a ir andando vale voy a ir andando pero primero tenemos que poner un respawn vamos a poner un respawn en el caso de que mueras pues que salgas en algún lado vale porque el dino este tiene que saber dónde tiene que salir con tu cuerpo vale y para probarlo porque todavía no lo he probado no me quiero fiar lo que haré será dejarme todo está el equipo puesto y las 40 de madera vale el gps el catalejo todo eso lo dejaremos y lo que voy a hacer es morirme me voy a ir a cualquier lado del mapa y ya está vale que me maten me da igual y bueno vais a ver cómo muriendo pues voy a mi vino el que acabo de tamear me va a recoger el cuerpo así que voy a dejar matar aquí estoy al lado de casa pero bueno da igual para que lo veáis vale incluso si estáis lejos pues esta va a ser la forma más fácil de morir creo yo vale que me ataquen todos vamos y bueno pues muerto para siempre muerto para siempre que pasa que lo que tenemos que hacer lo siguiente puede reaparecer en la cama vale reaparecemos en la cama y automáticamente pues tendremos se supone el mirado ahí lo tenemos el fjordhout con la bolsita que tenemos justo en toda la cara vamos en toda la cara de esta forma veremos accedemos al inventario y tenemos todo nuestro equipo aquí que es realmente lo que queríamos vale tenemos mira por cierto si no me llega a salir bien la ascendente hubiese perdido hubiese perdido bastantes cosas así que me alegra de que por lo menos haya ido bien y como veis este dino es buenísimo vale es buenísimo y bueno en la ubicación en la que están estos bichos es esta vale esta es la ubicación en la que están los bichos y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la verdad es que me ha sabido mal tener que morirme para explicártelo todo pero bueno por fin espero que puedas tener alguno te sirva de utilidad y bueno y si te ha gustado el vídeo ya sabes dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau